Le manifiesta eso. Y el tipo, yo sé que él me va a secundar en lo que yo le voy a decir. Él es quien es fiscal. Bueno, quien sea. Usted a usted ha hecho mirar, quien será. Me dijo, negro, estas fueron sus palabras textuales. Esto es una bomba que estamos montando porque ese dinero, vamos a buscar la forma, como hay una colaboración para el comando de campaña de Capri de Radoque, levantar un expediente al candidato de Presidente de Capri de Radoque. Esa es la primicia que les quiero dar para ustedes. Entonces, por decirlo. Estarían montando una olla política para rebotar esto con Radoque. Es con Radoque. Esto es lo que quieren montar. Efectivamente que esto va, no ningún alfago, sino que va para contribuciones marcaras en alfotráfico a Capri de Radoque. Eso es todo lo que están armando. Pero eso es una especulación. No, no, no. Eso es cierto. Aquí están buscando las miles de una formas. Usted lo ha visto con los banqueros, expoteros, hicieron prácticamente un vier de aquí. Ellos están cerrando todas las fuentes de financiamiento porque temen a uno a su altura victoria. Así que Capri de Radoque en la elección presidencial. Eso explicaría, eso usted está diciendo, vamos a darlo como válido. No, darlo como válido. Es que la palabra mía es sagrada. Yo no miento. Retarle popularidad por el Rodríguez, significaría que entonces lo van a asfixiar aquí en la decisión. Mira, no, no. Yo creo que por el Rodríguez no le quita popularidad. Por eso que le dije esta frase, yo creo que es de siempre, yo no le digo. Si no tienes algo más hermoso que el silencio para decirme, callo.